Repito, el conjunto de números reales es el conjunto de todos los números. Cuando nosotros estamos hablando de los números enteros, de los números traccionarios, de los números decimales, en específico se llaman así. Pero, pero, en general, todos esos números serían los números reales. Básicamente, los números reales es la unión de los números racionales, ya les digo cuáles son, y de los números irracionales. Esos son los números reales. Es la unión, es la unión, de los números racionales, con los números irracionales. Racionales, listo, con los números irracionales. O sea, que los números reales se subdividen en qué? En números racionales y números irracionales. ¿Listo? Por favor, copia. Una especie de un mapa conceptual, bien bonito. En la mitad, ¿quién me dice que tiene que ir en la mitad? En la mitad, ¿qué tiene que ir? Hola, se me fue el internet. No, nada, se fue el internet, pero ya volvió. ¿Me pueden decir, por favor, como cabeza del mapa conceptual, qué tiene que ir? Ustedes que son una pilera de niños. ¿El concepto de números racionales? No, aquí en la mitad. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué tiene que ir acá en la mitad, en el centro de todo? El título. ¿Cuál sería? ¿Números? ¿Números qué? ¿Números reales? ¿Números reales? Muy bien. ¿Números reales? Eso estamos viendo en español. ¿Números reales? ¿Números reales? ¿El mapa conceptual, están viendo? Estamos viendo cosas así, algo parecido en español. ¿Números reales? Listo. ¿Números reales es lo que va en la punta, en la cima? Si estamos en el Monte Everest, eso iría en la punta. ¿Listo? Listo. Muy bien. ¿Números reales? Listo. ¿Y los números reales? Yo les dije a ustedes que se subdivían en qué. ¿En números racionales? ¿En dos grupos? En el número racionales. ¿De qué color hacemos? ¿De qué color hacemos las rayitas? Amarillo. No, amarillo no lo hice. Verde. Rojo. Negro, profe. Negro con mirada. Negro, negro. Negro, liso. Vamos a hacer bien bonito la rayita aquí. Ese mapa conceptual nos va a quedar como de presentación. Perini Vera. Diferente, ¿eh? ¿Qué reto? Esto. Muy bien. Y acá, como primera subdivisión, ¿qué creen que tiene que ir acá? En los números racionales. Números racionales. Números racionales. Muy bien. Tienes toda la razón. Números racionales. Excelente. Números racionales. O sea que ya sabemos que los números reales se dividen en números racionales. ¿Y cuál es la otra bolita que tiene que ir? Números racionales. Muy bien. Números racionales. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Excelente. ¿Sí, eh? Son una pilera de muchas pesadas. ¿Listo? ¿Listo? Pero pongo esto más grande que se ve muy chiquito. Muy bien. El título de otro color, ¿no? ¿Cuál? ¿De qué color el cuadrito de acá? Ustedes me van a ayudar. ¿El número real es? ¿El título? ¿El número real es de qué color? ¿Qué haría bien el azul? No, ya como raro. Coloquemos lo morado. ¿Listo? Así. Ah, bien. ¿Listo? Ahora, ustedes mismos lo dijeron, que también se subdividían los números reales en... Irracionales. En... Irracionales. ¿Están en la misma media? Números irracionales. En números irracionales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a preguntar, vamos a definir en qué están subdivididos cada uno de ellos. ¿Qué significa? ¿En qué están divididos? ¿O en qué se componen los números racionales? ¿Y en qué se componen los números irracionales? ¿Listo? Vamos a mirar en qué se componen cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a mirar. Aquí colocamos irracionales. Y también hay una letra que lo representa. Por ejemplo, la de los números reales. La letra que lo representa es una R. O sea, cuando ustedes vean una R, sabemos que estamos hablando de números reales. Una R en mayúscula. Una R, esta R. Cuando ustedes vean esta R, significa que están hablando de números reales. Cuando ustedes vean esta Q, una Q, significa que están hablando de números racionales. Cuando ustedes vean una I, significa que están hablando de los números irracionales. Irracionales. ¿Listo? A ver que esa ahí está como, vean. Vamos por la I. ¿Será que esta ahí está mejor? Pero no es de doble rayita. Espere, busco otra ahí porque esa ahí no me gustó. Bueno, dejemos esa ahí. Estamos hablando de los números irracionales. No, mejor dejemos esta ahí. Queda mejor. Cuando veamos una R, estamos hablando de los números reales. Cuando veamos una Q, de los números racionales. Y cuando veamos una I, estamos hablando de los números irracionales. ¿Listo? Profe, las letras tienen que ser mayúsculas. Sí, las letras tienen que ser mayúsculas. ¿Listo? Ahora, y ustedes me dirán, profe, listo. Usted me dice que los números reales están propuestos por todos los números. ¿Dónde entran los números decimales? ¿Dónde entran los números traccionarios? ¿O los números enteros? Pues, básicamente, todos esos números que son los decimales, los enteros y eso, están en la parte de los números racionales. Racionales. Entonces, nos vamos primero a la parte de los números racionales. Los números racionales están compuestos por dos tipos de números. ¿Qué serían los números que nosotros conocemos? ¿Qué son? ¿Qué son los números enteros? ¿Qué son los números enteros? Esperen, hacemos el colorcito. ¿De qué hacemos la bombita? ¿De verde? ¿De verde? ¿De verde? Está compuesto por los números enteros. ¿Ustedes se acuerdan con qué letras? Eso lo vimos el año pasado. ¿Con qué letras se representaban los números enteros? ¿Quién se acuerda? ¿Con una qué? ¿Una E? ¿Una E? ¿Una E? ¿Una N? No, una N. Eso es para los números naturales. No, con la E. No. ¿Tú? ¿Con qué letra? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era atento a eso? ¿Con qué letras se representaban? ¿La Z? La Z. Muy bien, Usaquín. Muy bien, Sebastián. Con una Z. Con una Z se representan los números enteros. Cuando ustedes vean una Z, estamos hablando de los números enteros. Entonces, con una E de entero, ¿cierto? Eso, chamboné en las matemáticas usted. Nunca sabe. Con una Z. Uno nunca sabe si adivinamos bien, ¿cierto? Con una Z se representan los números enteros. Y eso lo vimos el año pasado. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Sí, sí, pero me llamo Cordelia. ¿Quién me dice de qué tipos de números están compuestos los números enteros? ¿Por cuáles? Y eso lo vimos el año pasado. No me van a hacer quedar mal. Números positivos y negativos. ¿Por qué tipo de números están compuestos los números enteros? Positivos y negativos. Positivos y negativos. Pero exactamente no se llaman positivos y negativos. Sí. Exactamente no se llamarían positivos ni negativos. Bueno, ¿la parte de los negativos? La parte de los negativos, sí. Se denominan negativos. O opuestos también. Pero había un tipo de número, que era la parte de los positivos, que también es un tipo de número que entra en los números racionales, que se ven en primaria. Serían los números, ¿qué? Naturales. Naturales, muy bien. Los números naturales. O sea, que los números enteros. ¿Saben cómo me está quedando bonito ese mapa concepto? Los números enteros se representan o están compuestos por los números naturales. Vimos acá. Hacemos la bolita. Por los números naturales. Por los números naturales. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto por los números naturales. En la mitad que iba, ¿quién se acuerda? Aunque de pronto el cero también entra en los números naturales, pero como para separarlo. Pero el cero no es ni negativo ni positivo. Ni positivo. Pero entonces, iría la mitad. Pero sí entra en los enteros. Exacto. No. Iría en los enteros. También va en los números naturales, pero en los números enteros, como tal, se separa porque no es ni positivo ni negativo, como lo dijo, como lo dijo Cero. Espérense un momentito, que esto ya me enrede. Entonces, como lo dijimos, aquí está compuesto por los números naturales. Tania, mi amor, ¿tú qué crees que están representados? ¿Con qué letras se representan los números naturales? ¿Con qué letras? Con una N. Con una N. Muy bien. Tania está en la clase. Sí, profe, que es la lógica. Con una N. Claro, porque ustedes toda la vida han visto esto. Toda la vida. No, porque sí, pero es la verdad. Sí, sí, sí. Desde primaria ustedes han visto los números naturales. El año pasado y en sexto vieron los números enteros también. O los números fraccionarios. Toda la vida ustedes, este tema o estos conceptos están en su subconsciente. Naturales. Listo. Como lo dijo Tania, que tienes toda la razón, te representan por una N. Listo. En la mitad, en la mitad están los números enteros. En la mitad estarían los números enteros. En los números, perdón. En la mitad estaría el cero. En la mitad estaría el cero. En la rayita que faltan los negativos. Y la rayita que falta serían los negativos. Muy bien. Los negativos. La bolita. El cero. Y la rayita que falta, como lo dijo Sergio, se encuentran los negativos. Los negativos. Entonces, aquí iría cero. Cero. Y aquí iría los negativos. Lo colocamos bien bonito. Negativos. Listo. Muy bien. Y si yo tengo que representar, colocar ejemplos de estos números. Por ejemplo, ¿quién me dice, valga la redundancia, un ejemplo de los números naturales? Tres, dos, uno, dos, tres, cinco. Muy bien. Todos los números. Una pregunta. Menos cinco. ¿En dónde quedaría el ejemplo? En negativos. En negativos. Y el único ejemplo del cero es colocar que. El cero. El cero. La mitad. Excelente. Muy bien. Muy bien. Esto es muy importante. Ustedes pensarán que es una. Ay, profe, pero eso es de sentido común, como lo dijo ahorita Sergio. Sí, eso es de sentido común. Pero, pero hay gente que no lo sabe. No sabe diferenciar entre un número natural y un número irracional, por ejemplo. Entonces, esa clasificación es la que necesito que ustedes aprendan muy bien para, para, o porque eso ahorita en un taller que hagamos la otra semana o mañana, creo. Vamos a definir. Mañana. ¿Cuáles son los números racionales? Ustedes me tienen que definir cuáles son números racionales, cuáles son números irracionales, teniendo en cuenta muchas cosas. Listo, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de los números naturales. Entonces, acá, el ejemplo de los números naturales. A ver si lo voy a bajar. Acá. ¿Dónde? Ahí. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes mismos lo dijeron. Ejemplo de los números naturales. Coloquemos los ejemplos. Ejemplos. El mismo lo dijeron. Este, dos, uno. Coloquemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los números naturales, como lo dijo Sergio. Hasta el infinito. Y más allá, como decía Post-Lagier. ¿Listo? Y esos serían los ejemplos de los números naturales. Espérense, lo coloco más grande. Listo. Muy bien. Espérense que esto me toca ponerlo un poquito más grande. Esta parte. Para que se vea. ¿Listo? Listo. Muy bien, jóvenes. Y como habíamos dicho, como habíamos dicho, el ejemplo del cero. El ejemplo del cero, pues es escribir el cero, ¿cierto? El ejemplo del cero es escribir el cero. Sí, me da el cero. Y... No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Voy a poner más chiquita, aquí. Listo, aquí. Esta línea me quedó como torcida, ¿no? Qué pena con ustedes, demoraron, pero ustedes saben que aquí no es sencillo hacer este mapa conceptual. Tranquila, profe. Listo. Muy bien. Entonces, acá. Es que salía mi sillita, o sea, no me gusta que me quede todo así. Profesor, en los negativos no llega menos. Sí, ya voy. Sino que lo copié pegué. Muy bien, eso está bien, Johan, que esa es la jugada. Está súper bien. Aquí el único ejemplo de representación del cero, pues es el neutro, ¿no? El cero. Ese es el que vimos el año pasado. Estos números fueron los que estudiamos el año pasado, acuérdense. Suma, resta, multiplicación, división. Y ahorita vamos a ver el otro número, los otros tipos de números que estudiamos el año pasado. Como lo dijo Johan, en la parte de los negativos, en este caso de los números enteros, es que tiene un menos adelante. Básicamente son los opuestos de los números naturales. Acuérdense. Son los opuestos de los números naturales. Listo, muy bien. Ya llevamos a esa parte, ¿entendido? Entonces, primero que todo, volvamos a hacer un resumen. Estamos viendo números reales. Los números reales están compuestos por los números racionales y racionales. Entre los números racionales están los números enteros que están compuestos por los números naturales, el cero, y los números negativos. También faltan los números negativos. Números negativos. ¿Entendido? Pero adicional de los números racionales, de los números enteros, ¿qué tipo de números encontramos nosotros? ¿Cómo, cómo? Además de los números enteros, ¿qué tipo de número encontramos nosotros? Hay otro tipo de números. ¿Cuáles serían para ustedes? ¿Los decimales? No, decimales como tal no están. Decimales sí están, pero no serían, no se llaman decimales, dime. ¿Números primos? No. ¿Números positivos? No, los números positivos, no, porque los números positivos son los números naturales, acordemos. Yo voy a colocar, pero yo creo que más lejimos. Fraccionarios. Fraccionarios, gracias, Sergio. Números fraccionarios. Fraccionarios. Lo buscó en Google. Ya, 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 ya. Y si lo buscó en Google, eso está bien. Bueno, yo no le veo nada de malo. ¿Saben por qué? Porque está pendiente de la clase y buscó adecuadamente. Felicitaciones si lo buscó en Google, porque sabe buscar en Google. ¿Listo? Entonces, como lo dijo, como lo dijo Sergio, que tiene toda la razón, tiene toda la razón. Los números, adicionalmente a los números racionales, vamos a hablar de los números fraccionarios. ¿Listo? De los números fraccionarios. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los números fraccionarios. Los números fraccionarios, como tal, no tienen ningún tipo de representación, ninguna letra, pero sí tenemos diferentes tipos de números fraccionarios. Ahorita se van a dar cuenta. Como tal, cuando nosotros vimos fracciones, lo único que hicimos fue mirar las operaciones básicas y todo eso. Pero como tal, no los clasificamos. Entonces vamos a clasificarlos ahora. Ahora sí, vamos a clasificar los números fraccionarios. Tenemos tres tipos de números fraccionarios y las vamos a ver uno por uno para que ustedes sepan adecuadamente por qué se le denominan números fraccionarios. Fraccionarios. Estos números se denominan fraccionarios. Existen diferentes tipos de números fraccionarios. Pero ustedes sí se van a acordar. ¿Por qué se les llaman números fraccionarios? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué están en formas de qué? Fracción. Hay un numerador y hay un denominador. Hay un numerador y un denominador. Por eso es que se les llaman números fraccionarios, porque se representan en forma de fracción. Y hay un numerador y un denominador. Existen diferentes tipos de números fraccionarios. El primer tipo de números fraccionarios, que los vamos a ver por qué se llaman así, vamos a hacer las respectivas divisiones, es números fraccionarios. En este caso, ahí los números fraccionarios están divididos por tipos de números decimales. En este caso, los números fraccionarios son decimales exactos. ¿Ya les digo qué significa eso? Quiero que me quede recta y no me queda recta. Me acerco para que me quede recta. Yo, profe. Existen los números fraccionarios, se dividen en decimales exactos, que es el primero. Decimales exactos. Ya les digo por qué se denominan decimales exactos. ¿O por qué se atorcia? Bueno, dejemos la atorcia. No, mentiras. Arreglémosla bien, porque dijimos que le íbamos a hacer bien bonita. Listo. Muy bien. Ahora sí. Se supone, ¿no? El primer tipo de número fraccionario se llaman decimales exactos. Ya les digo, ya les digo por qué se llaman así. Decimales exactos. Ya les digo por qué se llaman así. O por qué, ustedes me dicen, pero profe, estamos hablando de números fraccionarios. ¿Por qué decimales? Porque usted ya ahora cambió de números fraccionarios y le dice que son decimales. Porque si ustedes ven, ya les hago un ejemplo. Un número fraccionario está dividido por un numerador, ¿cierto? Y un denominador. Pero, ¿qué significa un número fraccionario? ¿Qué operación matemática representa un número fraccionario? ¿Una suma, una multiplicación, una división o una resta? ¿Una división, profe? Una división, muy bien. Si ustedes ven acá, esta fracción representa una división. Entonces, si nosotros, básicamente, básicamente, los números fraccionarios se clasifican según la respuesta de la división. Por ejemplo, si la división me dio exacta, es un número decimal exacto. Si la división me da periódica, que ahorita les voy a decir qué significa eso, significa que es periódico amista o periódico puro. Ya les digo qué significa eso. O sea, básicamente, los números fraccionarios se clasifican según el resultado de la división. Si la división me da decimal exacto, significa que es un número fraccionario decimal exacto. Si me da, ahorita vamos a ver el otro, decimal periódico puro, significa que es periódico puro. Si me da decimal periódico mixto, significa que es periódico mixto. Ahorita les voy a indicar qué significa cada una de ellas. Entonces, estamos acá. En decimales exactos. ¿Pero por qué se llaman decimales exactos? Porque la respuesta da en decimal, la respuesta de la división da en decimal, pero es exacto. O sea, que el residuo llegamos a cero. Ya les hago un ejemplo de eso. O sea, siempre tiene que llegar a cero. Siempre tiene que llegar a cero el residuo. En la división. O sea, sabemos que es una división decimal. Y ahorita la vamos a hacer. Se las voy a enseñar a hacer. Sabemos que es una división decimal. Pero es decimal exacto porque la división, en la división, siempre en el residuo llegamos a cero. ¿Aprofe, Sergio, que pueda alejar un poquito la pantalla? Es que hasta que no lo terminen, no lo hagan porque luego les queda feo. Acuérdense que los mapas conceptuales, hasta que no se terminen, no se hacen porque después a ustedes les queda feo. Vamos a mirar. Vamos a colocar un ejemplo. Para que sepan de qué estamos hablando. Porque yo sé que esta parte de los fraccionarios nos confunde un poquitito. Entonces, vamos a mirar. Tenemos esta fracción, ¿cierto? Tres quintos. ¿Es un número qué? ¿De qué tipo? Fraccionario, ¿no? Es un número fraccionario. ¿Está en forma de qué? De fracción. Pero, profesora, ¿usted por qué lo coloca en decimales exactos? Porque usted dice que es un número fraccionario decimal exacto. ¿Por qué usted dice que es exacto? Porque a la hora, vamos a hacer por acá. Bien bonita la división. Vamos a hacer la división. Acordémonos que el de arriba es el dividendo. O sea, tres es el dividendo, ¿cierto? ¿Y cuál sería el divisor? El cinco. El cinco. Muy bien. El cinco. Juliana, nena. Cuando un número no alcanza, como en este caso, que el tres, que el dividendo es menor que el divisor, y eso en una división no puede suceder, ¿qué hago, mi amor? Dime tú. No interesa si, dado el caso de que lo digas mal, no pasa nada. Aquí estamos para aprender. ¿Me puedes decir, mi amor? Juliana. ¿Qué hacemos cuando una división en el dividendo, el dividendo es menor que el divisor? Creo que se agrega un cero y se pone... Ah, déjala hablar a Johan. Yo sé, mi amor, que tú sabes, pero déjala hablar. Así ella se demora en pensar, déjala hablar. Juliana, dime si no sabes. Si no sabes, pasamos a otro compañero. ¿Me prestas atención, por favor. Juliana. Listo, mi amor, préstame atención. Ahora sí, Johan. ¿Qué se hace? Dime, papá. Se agrega un cero y se añade un punto 2,5. Exactamente. Cuando el dividendo en las divisiones, préstenme mucha atención, porque eso lo vamos a ver mucho. Cuando, si ven que, si ustedes ven, acordémonos en una división. Este numerito, este 3 es el dividendo, ¿cierto? Lo vamos a escribir. El 3 es el dividendo, ¿cierto? El 3 es el dividendo, ¿cierto? El 5, ¿qué es? El divisor. El divisor, muy bien. El 5 es el divisor, excelente. El de acá abajo se le denomina residuo, ¿cierto? Este de acá es el residuo. Y donde colocamos los números, ¿cuál sería? Producto, ¿no? Ah, no, cociente. Ah, no, mentira, es cociente. Sí, 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 sí. Perdón, estoy mal. No, no te preocupes. Listo, cociente. Entonces, Johan me dice, ahora sí, siempre, siempre en una división, el dividendo que está acá, que sería el 3, tiene que ser mayor que el divisor, que sería el 5. Pero para esta división no sucede. Ahora sí, Johan, dime qué tenemos que hacer cuando el dividendo es menor que el divisor. Agregar un cero. Agregar un cero en dónde, al pie de quién? Del 3. Del 3, muy bien. Excelente, Johan. Agregar un cero al pie del 3. Muy bien. Pero, ¿qué hacemos y hacemos? Agregamos ese cero. ¿Qué pasa con el cociente? Toca agregar una coma a un. Un cero, un cero y una coma. Un cero y una coma. Cuando ustedes agregan, cuando el dividendo es menor que el divisor y agregan un cero, en el cociente tienen que agregar un cero y una coma. Repito, cuando el dividendo es menor que el divisor, ustedes al pie del dividendo agregan un cero y en el cociente agregan un cero y una coma. ¿Hasta ahí súper bien? Sí, sí. Y hacemos la división normal. Ahora, ¿qué número multiplicado por 5 me da 30? Seis. ¿Y qué me quedó en el residuo? Cero. Cero, muy bien. En el residuo me quedó cero. Excelente, niños. Cero. Muy bien. En el residuo me quedó cero, ¿cierto? En el residuo me quedó cero. Entonces, ¿cómo me dio la respuesta de esa fracción? ¿Cuál sería la respuesta de la fracción? Cero coma seis. Cero coma seis. ¿Y por qué yo la coloco en decimales a? ¿Por qué yo la clasifico? Porque da como residuo cero. Exactamente. Exactamente. Nuestro residuo. 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 Es cero. Por eso es que es decimal. Exacto. Por eso es que es decimal. Exacto. Hagamos otro ejemplo. Ustedes me van a ayudar. Otro ejemplo por acá. Me van a ayudar. Ya entendimos lo de la parte del cero y todo eso. Vamos a mirar. Quince. Sobre cuatro. Vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, no se preocupen que vamos a ir con calma porque yo sé que esto de pronto tantos números nos confunde. Entonces, ya la parte de números enteros la tenemos súper clara porque es lo que vimos el año pasado. Los números fraccionarios lo vimos muy poquito. Entonces, de pronto no nos quedó muy claro o la clasificación no la especifique muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir. Entonces, me pueden decir, por favor, voy a preguntar, voy a preguntar. Karonoa, ¿me puedes decir, por favor, cuál es el dividendo y cuál es el divisor? Si eres tan amable. ¿Cuál es el dividendo y cuál es el divisor, David? El dividendo es el 30. No, no, no. El segundo ejemplo. Ah, ah. ¿Ese es el primero? Vamos con el segundo. No sé números por aquí. Con el segundo. ¿Cuál es el dividendo y cuál es el divisor? Dejen pensar a David. Los demás yo sé que saben y eso está súper bien, pero dejen que... ¿El dividendo es el 3? No, David, mira. El segundo ejemplo es este. Uno. El que está ahí. Ah, el dividendo es el 15. Sí. Y el divisor es el 4 que está abajo. Muy bien, muy bien, David. Excelente. El consciente es lo que le sale ahí a la... Sí, sí, sí. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer la división. David, tú que estás ahí, por favor, dime un número que multiplicado por 4, que es el dividendo, que es el divisor, me da cercano a 15 o me da 15, que es el dividendo. ¿Cuál sería? El 2. El 2, porque 2 por 4, 8, 3, 3 por 4, ¿no? Hay otro más grande, el 3, ¿no? Ah, sí. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12, ¿no? ¿Y cuánto me sobraría? 3. 3. 3, muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todavía no he terminado la división. ¿Qué hago? ¿Qué hago para terminar la división? Todavía no he terminado. Todavía no he terminado la división. Todavía no he terminado la división. Gracias.